No te asombre si te digo lo que fuiste Un inquieto con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos sosmedos Alumbraron el camino de otro amor Porque el brillo de tus lindos sosmedos Alumbraron el camino de otro amor Y pensar en que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo viví Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo viví Amor de mis amores, de vida mía que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte conjuntar Ya que pagaste el mal a mi cariño tan sincero Aunque tú conseguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte Pero ten cuidado que la gente donde son no te olvidarán Todavía no voy a decir, tu buen señor cambió mi suerte Según la ley de niña que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, de vida mía que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte conjuntar Ya que pagaste el mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte Ten cuidado que la gente donde son no te olvidarán Que van a acontecer como el señor cambió mi suerte Según la ley de niña que nadie sepa a mí sufrir Según la ley de niña que nadie sepa a mí sufrir Según la ley de niña que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererte Gracias, gracias